Tiene la palabra la diputada Victoria Morales Orleri. Hola, presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Espósito. Estuve por varios momentos de la reunión con muy mala señal, de hecho en un momento me tuve que... Se fue, así que me perdí algunos tramos de la exposición. Pero bueno, en principio quería agradecerle, y algunas de las cosas que escuché, bueno, claramente todos tenemos las mismas preocupaciones, pero hay algunas cuestiones que hizo referencia el doctor, por ejemplo, respecto al acceso de las personas a su pensión. Cuando en verdad esto de viajar en colectivo, escuché, y que tienen ventanilla única, creo que hemos hecho algunas cosas bien y algunas cosas mal en la gestión anterior, pero la descentralización a través de las ventanillas de ANSES en todo el país, creo que ha facilitado y ha acercado a las personas con discapacidad en los lugares más remotos de nuestro país, y bueno, no quería dejar de... A lo mejor le entendí mal, pero no quería dejar de aclarar esa situación que para nosotros es un logro muy importante, como también la creación del programa Incluir Salud, etcétera, etcétera, o la reforma de Ramses, que usted también mencionó, y me alegro que estén continuando con las obras y que estén mejorando más aún, pero creo que se ha hecho un esfuerzo enorme en la gestión anterior en reformular aquel espacio tan significativo para todo el país. Pero bueno, más allá de... Toco estos temas porque usted los tocó, pero en realidad creo que, como dijo la Presidenta al principio de esta reunión, acá estamos para... Más allá de las diferencias que podemos tener, partidarias o en esta mirada de lo que usted plantea, de lo cual yo tengo una mirada distinta, estamos acá para pensar en lo que está pasando con nuestra población con discapacidad en todo el país y las grandes dificultades que están teniendo para poder tener las prestaciones que son muy necesarias para nuestra población, no solo para las personas con discapacidad, sino para los profesionales que trabajan en estas áreas y que están viendo con serias dificultades lo que está pasando en la no continuidad de muchos de los pagos y de los recursos que necesitan para seguir adelante. Entonces, usted aclaró, nos han mandado pedidos de distintas provincias en donde muchas obras sociales provinciales, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos y otras, que tienen acuerdo y que firmaron acuerdo a nivel nacional, si bien son obras sociales provinciales, pero que no están cumpliendo con el pago de las prestaciones indispensables para la población con discapacidad, y en ese sentido, si bien usted mencionó que no tiene injerencia en las que son las obras sociales provinciales, pero sin embargo, si han firmado acuerdos en las convenciones nacionales, preguntarle cuál es ese vínculo y cuál es la estrategia que están teniendo para poder insistir en el cumplimiento donde hay gran parte de nuestra población que depende de las obras sociales provinciales y no están cumpliendo con las prestaciones, como también algunas dificultades que se presentan en incluir salud. Otra de las preguntas que quería hacer, dentro de las medidas económicas planificadas que tampoco competen a su área, lo comprendo, tanto del Ministerio de Economía como de otros ministerios, por ejemplo, en lo que respecta a los beneficios para pymes, para micropymes, para monotributistas, qué injerencia o qué diálogo se está teniendo la agencia para poder acompañar a aquellas pymes o micropymes o monotributistas que tienen emprendimientos llevados adelante por personas con discapacidad y que son hoy, siempre han sido, y hoy más que nunca, insumos indispensables para esas familias para poder sostenerse. Entonces, si hay alguna prioridad o alguna atención específica para aquellos que están constituidos por personas con discapacidad. Como también preguntarle respecto a la IFE, si hay alguna mirada específica también para la población que hoy nos reúne, si tenemos, si hay una incorporación de beneficiarios de familias y personas con discapacidad, si hay prioridad, qué mecanismos usted ha llevado adelante para poder, en esta situación tan compleja, pero que sabemos que afectan más aún a las personas con discapacidad, qué medidas han llevado adelante en este sentido. Y por último, soy vicepresidenta de la Comisión de Educación y es un tema que me preocupa y usted ha mencionado que ha tenido diálogos con distintos ministerios, en ese sentido preguntarle cómo es el diálogo con el Ministerio de Educación y qué acciones en conjunto han llevado adelante, más allá de las prestaciones que ya le han preguntado otros diputados, pero sí preguntarle respecto a la continuidad pedagógica de los alumnos con discapacidad, ya sea en el sistema educativo de educación especial, en la modalidad de educación especial, como también aquellos que están con inclusión educativa, cómo, qué está haciendo la agencia para poder garantizar esa continuidad pedagógica en el marco de la pandemia. Muchas gracias.